El fiscal del distrito de Santa Cruz parece haberle perdido ya la vergüenza a los cuestionamientos, a las críticas y a la expectativa que está generando y que está provocando el silencio casi que cómplice de las autoridades del Ministerio Público. Han pasado 10 días y lo único que sabemos es gracias al capitán Rubén Aparicio. La fiscalía lo único que hizo fue imputar a ese pobre conductor de ese narco camión que está ahora en Palma Sola y de allí en adelante los fiscales no han sido capaces o no han querido o sencillamente están encubriendo a alguien. Pero no se conocen mayores datos, elementos y el nombre de los responsables, el propietario del narco camión y de las 11 toneladas de precursores químicos que fueron interceptadas por el capitán Rubén Aparicio en la zona de los troncos que hoy ha complicado más aún la situación del ex jefe antidrogas en Santa Cruz, el coronel Alex Bedoya. Por alguna razón la fiscalía está siendo muy tibia, está siendo muy generosa, muy benemolente con el ex jefe antidrogas de Santa Cruz que le dio una orden a su subalterno para que este camioncito vaya a pasar con estas 11 toneladas de precursores químicos. El capitán Aparicio ha dejado hoy su teléfono celular en la fiscalía antinarcóticos de Santa Cruz cuando se presentó a declarar. Dijo que ahí en su teléfono están los audios, están los mensajes, están las llamadas y están las instrucciones que le dio el coronel Alex Bedoya para dejar pasar este camión. Lo sorprendente del caso es que con todas estas pruebas la fiscalía ni siquiera lo ha citado a declarar. Debería ya haberse librado una orden de aprehensión en su contra para evitar obviamente que han pasado ya 10 días para evitar que el jefe o el ex jefe antidrogas vaya a borrar todo, todas las pruebas que vayan a poder incriminarlo en este hecho delictivo. Pero hay más, porque ahora no solamente se está cuestionando al fiscal del distrito de Santa Cruz y la forma en la cual se está conduciendo en este caso, sino que también ahora se cuestiona el silencio del ministro de Gobierno y del zar antidrogas don Jaime Mamani, que ambos no dicen absolutamente nada respecto a esta situación. La diputada María José Salazar dijo que este caso es una vergüenza y que denota cierta protección de la fiscalía en Santa Cruz y del gobierno para con el narcotráfico. Lo que podemos tolerar son investigaciones inconclusas, que den con autores a medias, ¿no es cierto?, con gente que asuma culpas de otros. Si realmente se quiere combatir contra el narcotráfico, pues tiene que haber una política clara y tiene que hacerla de manera eficiente y eficaz. Por lo tanto, el ministerio hasta ahora no está actuando de esa forma. Es una vergüenza que hasta ahorita, después de nueve días, no se sepa nada de este camión lleno de precursores. Es una vergüenza, no se sabe nada. Entonces, quiero preguntarle al fiscal, al doctor Mariaca, ¿ustedes están cubriendo este caso? Nosotros vamos a hacer una petición de informe, porque esto no puede seguir así. No podemos seguir solapando el narcotráfico en nuestras narices. El ministro de Gobierno no dice nada, está callado. O sea, si se dan cuenta, este caso ha sido noticiado un día y nadie más ha hablado de él, porque a alguien no le debe convenir. Entonces, ministro, por favor, póngase las pilas. Vamos a hacer peticiones de informe, porque no puede quedar así.